El simulacro nacional de evaluación con previo aviso, bajo el hipótesis de sismo, se llevó a cabo el día 8, 19 de abril, a las 11 horas, se evacuaron 1.200 personas del edificio, el punto de reunión se estableció en el camellón de avenida Paseo de la Reforma. El tiempo de evacuación del inmueble fue de 7 minutos. En este momento nos encontramos en el Centro Virtual de Operaciones de Emergencias y Desastres del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este centro funciona las 24 horas del día todo el año, con personal capacitado para prevenir, mitigar y atender desastres. En este simulacro les podemos compartir que, dada la hipótesis, a los 11 minutos ya teníamos el reporte de 12 de nuestras representaciones que estaban en el círculo más importante de donde fue el epicentro. Todas ellas se reportaron sin daños, pero aún continuaban en una evaluación más minuciosa de todo lo que representa. Gracias. 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 Gracias.